Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La verdad es que resulta difícil hablar en la Cámara sobre una persona en concreto y que no esté presente en la misma. Yo entiendo que tendrá muchas ocupaciones, pero les tengo que decir que a mí, por lo menos, me cuesta el poder hablar de alguien que no está presente. Y, en este sentido, hay que decir que igual el señor Marlaska está deseando que lo reprueben, porque ya se sabe aquello de ministro reprobado, ministro confirmado. Pero, en todo caso, sí decir que nosotros, aparte de los motivos que se han dicho para que ha habido estos días para reprobar o para pedir el cese del ministro Marlaska, desde luego nosotros creemos que un ministro del Interior en España tiene que ser una persona que, cuando sale aquí y saldrán luego los portavoces de Euskal Herria Bildu y hablan de presos políticos y dicen que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil torturan, el ministro del Interior tiene que pedir la palabra y decir que los presos políticos vascos son asesinos, torturadores, etcétera, etcétera, y que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil no tortura, sino que cumple con su obligación para defender las libertades de todos los españoles. Eso es lo que tiene que decir un ministro del Interior que defiende a España, que defiende a su país y que defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y defiende el Estado de Derecho. Y eso sí que nos llama la atención que no se haga. Y, además, tiene compañías del Gobierno que lo hacen, porque la ministra Robles, cuando se habla así de los militares, sí que pide la palabra y, desde luego, salvaguarda el honor de los propios militares. Por lo tanto, tiene ejemplos en el propio Gobierno. Y eso nos parece, y también nos parece que, como ministro del Interior, cuando lo más radical de la izquierda del SAR pide a Bildu o Bildu le pide o le dice que pueden utilizar los contactos en Madrid para negociar debajo de la mesa y, a los días, vemos que se está visitando a los mayores asesinos, la banda terrorista ETA, con el ministro del Interior de anfitrión, habrá que dar alguna explicación sobre eso. Y, si no se pueden dar explicaciones, tendrá que cesar en el cargo. Porque no puede ser que el conjunto de los españoles estemos en casa confinados y, mientras, se esté visitando a los presos de ETA con el visto bueno del ministro del Interior. Y, por lo tanto, no merece también, por esos motivos, seguir siendo ministro. Y también diremos que ayer casi, no sé si nos van a cortar la palabra, porque ayer ocurrió algo que yo creo que ha desapercibido para muchos, pero no para mí, desde luego. Cuando sale el padre de un asesinado por ETA y lo cuenta aquí en esta tribuna, luego sale el portavoz de Podemos a decir, a pedirle a la presidenta y a la mesa que no nos deje hablar de ETA, que ya vale. Que es que de ETA no hay que hablar. Bueno, es que no dice ni ETA, dice de una banda terrorista, como si fuera no sé qué. Oiga, que ya vale de hablar de eso. Pero, ¿cómo que ya vale de hablar de eso? Pero, o sea, nosotros no podemos venir aquí a decir lo que pensamos. Pero, ¿se piensan que están en Venezuela o qué? Nosotros aquí diremos lo que nos da la gana. Pero yo pensaba que iba a decir que entendía la postura de esa persona, que es el padre de un asesinado por ETA. Y no solo eso, sino que encima dice, oiga, cállense ya con ese discurso. Hombre, por favor, por favor. Por lo tanto, este ministro debe cesar. Este ministro no puede seguir ni un minuto más en el cargo. Y necesitamos a alguien que ponga las cosas en su sitio en cuanto a qué son presos, por qué están en la cárcel. Y, desde luego, qué es la Guardia Civil, qué es la Policía Nacional y todas las policías españolas que defienden al conjunto de los españoles. Muchas gracias.